Tom es un jugador clave del equipo de balonmano de su colegio. Tom sufrió una lesión durante una sesión de entrenamiento que podría mantenerle en el banquillo durante más de dos meses. Esto significa que no podrá entrenar. E incluso podría perderse el viaje a un partido importante del campeonato nacional. El chico ha encontrado en Internet algunos productos que podrían acelerar su recuperación física. Pero algunas sustancias están prohibidas en todas las competiciones deportivas.